hola qué tal buenos días estamos en la tercera semana de el segundo día gracias a los que se han podido conectar a esta primera sesión que en esta ocasión tenemos a brian barajas ya conectado está estudiando en la universidad de guanajuato también pertenece a quantum quipú y nos va a presentar un proyecto que está realizando en cuanto un equipo titulado el preceptor en cuántico y pues bueno adelante brian todo tuyo muchas gracias ricardo y pues bueno buenos días compañeras y compañeros madrugadores gracias por tomarse el tiempo de asistir a esta plática mi nombre es brian barajas y el día de hoy les hablaré sobre el proyecto de investigación en el que estoy trabajando por parte del programa cuánto un equipo como decía ricardo con la mentoría de claudia sendejas morales quien también es organizadora de este entonces bueno el inicio de este proyecto se dio como parte del programa quantum scholars 2023 de cuanto un equipo donde después de cursos intensivos en cómputo cuántico como los que se vieron en esta escuela y de pasar un filtro de asistencia es un laboratorio y una entrevista se nos dio la oportunidad de participar en uno de los proyectos propuestos que pueden ver en este listado a la derecha en este programa este programa contaba con ciertas responsabilidades y beneficios en lo que destaca justamente la oportunidad de trabajar en uno de los proyectos bajo lamentarías de uno de los cuantos mente cuanto un pelo de la comunidad por fortuna porque yo solicité trabajar con claudia ya que era un hombre que había escuchado antes para ese entonces yo apenas estaba introduciéndome en el cómputo cuántico fui asignado al proyecto número 4 de nombre de perceptrón cuántico donde justamente estaba claudia y también tuve la oportunidad de trabajar con jonathan jauja que aquí lo pongo en la presentación que con el que realiza el proyecto en paralelo ok la forma de trabajo en este proyecto en particular es a través de reuniones semanales donde se discuten los avances y se planean la siguiente semana nos hemos basado en el artículo an artificial neuron implemente donar actual cuánto un proceso con francesco tachio en donde se nos plantea la posibilidad y ventajas de usar una computadora cuántica para hacer los perceptrones y nos habla de dos algoritmos en particular para implementar el perceptrón cuántico este perceptrón se basa en el perceptrón clásico de rosenblatt que es la implementación más simple de una neurona artificial este modelo consiste en un vector de entrada y con valores reales en combinación con un vector de pesos w ambos de dimensión m y el perceptrón arroja una salida evaluada en una función de respuesta binaria resultante del producto interno entre los vectores y y w con un valor umbral donde se decide si se activa la neurona o no se activa en este artículo se introduce un diseño alternativo que imita el perceptrón binario de rosenblatt en una computadora cuántica el equivalente de los vectores m dimensionales están codificados en el hardware cuántico con n qubits mediante la relación m igual a 2 a la n que es como bien conocido para este modelo los vectores w y que representan los pesos e inputs están limitados a menos unos y unos pueden apreciar en la imagen de la izquierda un diagrama de lo que sería el perceptrón clásico de rosenblatt a la derecha estaría el diagrama de su equivalente cuántico en donde tenemos una compuerta personalizada uso y y otra uso w en donde irán codificados los vectores y w de inputs y pesos respectivamente el objetivo de estas compuertas será preparar un estado si y si w resultantes de pasar por uy y uw respectivamente podemos observar en las siguientes ecuaciones a su derecha la forma de los estados si y si w en donde el que j forma la base computacional del procesador cuántico la base en el espacio de gilbert para n qubits no existen otras relaciones matemáticas que se deben satisfacer para preparar estos estados pero por cuestiones de tiempo no se las mostraré aquí ya que el propósito de esta charla o como la pensé no es mostrar eso explícitamente sino mostrar qué es lo que estamos haciendo en el proyecto si posteriormente tienen alguna duda pueden éste no duden en contactarme y también aprovecho para mencionar que este es un trabajo en progreso ya que a día de hoy las personas involucradas seguimos investigando e implementando algoritmos en kiss kit obtener los resultados o como los que les mostraré a continuación ok a continuación les voy a hablar un poco sobre el primer algoritmo en sin clip que el artículo nos presenta como de fuerza bruta esto debido a que consiste en la aplicación sucesiva de bloques de cambio de signo sf y aquí les muestro la descripción de que nos da el artículo para los bloques sf en cómo actúan sobre un estado j que es como la forma que tienen a la izquierda y cómo está compuesto este bloque a partir de la aplicación de un operador usucota definido como la aplicación de compuertas no al yésimo qubit cuando el estado de este es cero y la aplicación de compuertas zeta cuando están controladas para nx y otra vez el operador usucota y bueno como pueden ver es poco pero dice mucho y de aquí pasamos como a la implementación y tal vez si no están familiarizados con la implementación de algoritmos parezca como un salto grande al circuito pero es justo esa es la idea que quería transmitir puesto que cuando uno va iniciando en el cómputo cuántico se puede sentir como abrumado por el reto de ir de esto a esto es una vez que uno agarra un poco de práctica y familiaridad se vuelve bastante satisfactorio verlos los resultados como los que les muestro a continuación esto no es todo el código obviamente pero tome capturas de partes claras para ejemplificar este aquí podemos ver en la primera imagen a la izquierda este cómo defino la compuerta sin flip es como muy básica esta compuerta luego la introduzco en en otro bloque en otro en otra función de código llamada uy y sub cuota respectivamente donde ya toma en cuenta los vectores este abajo podemos ver cómo queda el circuito final y a la derecha podemos ver pues la parte del perceptron donde en este caso lo pruebo mil veces y 753 aparece en cero el resto uno entonces la mayoría son cero y por consiguiente no se activa el perceptron bueno como pueden ver este quisiera que presten atención especial a la longitud del circuito cuántico puesto que justamente el siguiente algoritmo busca optimizar los recursos computacionales y bueno el siguiente algoritmo es el hsgs o el hiper graph state generation subroutine este y para este algoritmo el artículo ya pasa de darnos fórmulas matemáticas y nos platica la idea de cómo implementar el código y ya con un poco de práctica el algoritmo anterior del algoritmo anterior pues procedemos a la implementación aquí les platico un poco cómo cómo funciona usamos compuerta zeta y compuerta zeta con múltiples controles para preparar los estados si si w este aplicamos compuertas de palamar verificamos si hay algún componente con un solo qubit en el estado 1 que requiera un factor menos 1 y aquí les muestro un poco la implementación de por ejemplo aquí está la preparación de la compuerta uso uw donde pues aquí pueden ver como los comentarios igual pues nada más es como para ejemplificar el código también aquí estamos definiendo la compuerta control z tomamos esto que es el equivalente al sin flip y pues también como les recordaba justamente esto es un trabajo en progreso entonces aquí por ejemplo yo todavía sigo implementando esta parte para n qubits ya está bien hecha para dos qubits que es como lo que reproduciríamos del artículo pero en principio queremos que este este algoritmo nos sirva para n qubits entonces aquí es donde es el work in progress y bueno como les comentaba quería que prestar una atención a la longitud del artículo sf ya que pues buscamos como el algoritmo hsgs busca optimizar los recursos computacionales para una computadora cuántica y aquí pueden ver por ejemplo el algoritmo hsgs donde tenemos esto de aquí arriba luego el algoritmo el circuito que nos da este el artículo y como pueden ver pues es idéntico al a los resultados que obtuvimos con nuestro código y abajo pueden ver el circuito obtenido por el sin flip es este pues como pueden ver yo creo que es obvio pues ocupa más este compuertas y más recursos computacionales previamente pues seguramente en esta escuela ya se habrán dado que eso generalmente es malo ya que entre más este compuertas sobre todo en cuando usamos las computadoras cuánticas de ibm que son este a base de superconductores pues al agregar compuertas pues puede añadirse ruidos o ciertos problemas entonces al optimizar los recursos computacionales pues obtenemos mejores resultados a continuación pues les muestro aquí nada más esta parte que va a ser más importante sobre todo a medida que avancemos en un proyecto una forma de representar números binarios con patrones en este caso en blanco y negro ya que son pues binarios y pues podemos ver no blanco igual a 1 negro igual a 0 y aquí está como la primera imagen donde está en el sub 0 pues el acomodo de los de los números en este caso pues tenemos los cuatro numeritos y por ejemplo aquí sería un ejemplo de cómo se representa hasta el 9 6 12 10 etcétera su representación en estos patrones o mosaicos y bueno este que es lo importante que son los resultados importantes que buscamos con estos códigos bueno aquí tome las imágenes del artículo la imagen que podemos ver a su izquierda es como la representación ideal o los cálculos ideales en una simulación donde como pueden ver o sea tenemos entre un azul más oscuro representa el 0 y un amarillo pues más brillante es el 1 no entonces como pueden ver aquí en las diagonales pues este todos es muy diferenciable cuando se activa el perceptron que son puros unos en estas diagonales y pues los demás son 0 no luego la imagen que tenemos a la derecha pues nos muestra la implementación del algoritmo SF y pues como pueden ver este pues es como podría decirse que es una implementación o un este son resultados como un poco pobres en el sentido de que pues son poco distinguibles las veces que se activa el neurón sobre todo cuando te vas como más hacia aquí este pues como pueden ver este algoritmo pues al no estar tan optimizado y usar recursos computacionales pues pues más este más recursos computacionales pues nos da una nos da peor resultados que por ejemplo a la derecha del todo tenemos el algoritmo HSGS es como les comentaba ya está más optimizado y los resultados que obtenemos son más notables son más parecidos a la parte ideal que lo son la parte del algoritmo SF estos resultados fueron reproducidos o fueron implementados en la computadora cuántica de IBM Tenerife que actualmente se encuentra en desuso por lo que no vamos a poder replicar estos resultados así exactamente pero el hardware cuántico que se tiene hoy y las computadoras por las que fueron reemplazadas pues son mucho mejores de las que ya está en desuso entonces los resultados que esperamos van a ser mucho mejores que estos obtenidos aquí y bueno creo que ya sería eso toda la presentación de 15 minutos este espero haberlo hecho a tiempo creo que sí y bueno aquí tienen mi linkedin igual pueden contactarme a mí o por disco o por linkedin si tienen alguna duda que gustaría responder o o que les comento un poco más formal esto de rato eso sería todo ricardo dejo de presentar o genial genial Brian si puedes dejar pero quizá a ver si hay alguna duda y puedas volver en algún punto ok bueno gracias por tu presentación si ha sido bastante buena y condensada sí a ver ¿alguien aquí en el público quiere hacer alguna consulta a Brian? Alejo Bernal pregunta ¿podrías resumir la ventaja de este tipo de algoritmos versus los algoritmos clásicos? sí bueno esto es como una pregunta tricky porque como ya se habían comentado en las sesiones previas durante esta escuela de cómputo pues realmente hoy en día pues no hay como una ventaja así clara del cómputo cuántico versus el cómputo clásico en resumen los algoritmos pero lo que nos plantea el artículo es justamente como algo que en lo que empieza a hablar es de que se han estado buscando hardwares especializados como en este tipo de redes neuronales y todo eso o sea computadoras no tanto implementarlo en computadoras sino en hardware especializado y uno de los hardwares que parece como ventajoso o que parece como una opción viable es justamente las computadoras cuánticas por esa naturaleza pues pues cuántica valga la redundancia es donde se ve como una oportunidad más que nada más que una ventaja frente a los algoritmos clásicos es como una ventana de oportunidad importante que pues se busca aprovechar con esto espero haberla respondido igual creo que como te digo es un poco tricky porque como tal no hay una ventaja ahora así clara pero algo que mencionaba el doctor solano es justo que la gente se concentra a veces mucho como en cosas que son útiles actualmente y pues se pierden un poco en que en cosas como oportunidad más que nada claro claro quise centrarse en la parte más fundamental pero está bien perfecto de hecho de eso se trata y genial yo tenía una duda bueno no sé si podrías aclarar un poco más sobre eso de la fuerza bruta y la codificación por bloques o sea no entendí muy bien cómo estaba funcionando eso creo que es en el en el algoritmo osf no signal si este igual te lo voy a platicar no sé si quieras que presente otra vez pero creo que platicado puede ser o a ver si para que se puedan guiar ahí del algoritmo que mostraste este pero si básicamente lo que lo que me refiero lo que se refiere el artículo con fuerza bruta es porque vamos a aplicar este ya se está presentando verdad no no todavía ahí está cargando ya ok es justamente porque vamos a aplicar estos bloques sf donde los bloques sf pues están aquí definidos más o menos que es como este bloque actuando sobre este estado j prima y pues nada más va a cambiar este signo no por eso se llama sin clic y se refiere a fuerza bruta porque justamente van a estar aplicados o sea vas a aplicar un un bloque sf como tal o sea el bloque así como está definido lo vamos a aplicar sobre un estado cuántico siempre y cuando pues como estas lo vamos a aplicar así tal cual a todos los estados del sistema de la base computacional por ejemplo en dos qubits lo vas a aplicar al 00 al 01 al 10 y así este obviamente guiándonos por el input y el wait pero se los vamos a aplicar así como tal y por ejemplo eso pues igual no te puede decir mucho pero cuando lo comparamos con el algoritmo hsgs aquí hay como otras consideraciones como anotar donde ya no vamos a aplicar el bloque como tal a todos los estados sino que vamos a tomar en cuenta pues por ejemplo aquí si este hay algún componente con un solo qubit en estado uno que requiere un factor menos uno y la aplicamos este compuerta z para este hacer este agregar ese signo justamente y luego después ya agregamos z controladas en donde o sea no vamos a aplicarlo como tal todo a todos los bloques a todos los estados vamos a buscar específicamente lo que lo que necesitamos y lo vamos a aplicar ahí o sea por eso el otro es como de fuerza bruta porque es como que no tomas las consideraciones no ya me quedó súper más claro y no gracias gracias éxitos ahí en el proyecto éxitos claudia y pues bueno es eso alguien tiene alguna otra duda y quizá ya para cerrar la otra sesión es dentro de unos 10 minutos me parece que está genial genial por favor brian diego iba a decir por qué brian por favor deja tu contacto también en el canal de discos hay un canal de día 2 de lightning talks entonces deja ahí tu contacto y bueno estoy seguro que si hay alguien interesado te va a contactar y nada ok sí gracias gracias ricardo ahí les dejo mi mi link de inandiscos gracias gracias